Evasión Evasión Este fin de semana aquí en Boi hemos intentado buscar un apartamento para estar todos juntos y en el mismo desayuno antes de la carrera intercambiamos opiniones, sensaciones, tácticas no tanto porque somos amigos pero cuando nos ponemos el dorsal somos rivales y esos pequeños consejos que nos podemos dar es a todas horas. Miguel Yo creo que Miguel primero de todo es el jefe del equipo en esquí de montaña lleva mucha veteranía en sus piernas y aún así atrapaló luego está Nil que también lleva ya muchos años y en tercer lugar estoy yo entonces estamos los tres y aportamos a los jóvenes pues un poco nuestro recorrido y nuestra experiencia en este mundillo y a intentar aconsejarles para que progresen y se lo pase muy bien. Bueno yo me acabo de meter en un esquí de montaña y respecto a la técnica estoy todavía un poco perdida pero estoy segura que observando a gente como Pere y como Miguel voy a absorber toda la técnica que pueda y voy a lanzarme de cabeza. Pues yo entré en el team de la esportiva nada más acabar la temporada de esquí porque anduve bien en la temporada del año pasado en esquí y pues por eso empecé en el equipo de la esportiva corriendo y esquiando. Pues entré en el team hace unos meses a final de temporada pasada de invierno y bueno es un gran apoyo ya tanto con el material que ayuda mucho y también es una motivación extra y bueno estoy muy contento. Yo entré en el equipo a principios de este año y entré en el equipo de carreras por montaña y como ya para preparar la temporada estuve haciendo alguna carrera esquí de montaña ya me dijeron de montar un equipo junior para esta temporada esquí y bueno estoy desde ese momento aquí en el team muy contento. Me gusta sobre todo observar el ambiente y la actitud que tienen. Tienen una actitud seria de competición y sin dejar de lado disfrutar en todo momento de lo que están haciendo sin meterse en ningún tipo de presión y pues disfrutando. Estar al lado de los mayores del equipo me da mucha motivación y aprendo muchas cosas con ellos porque ellos tienen ya mucha experiencia y nos aportan mucho a los jóvenes. El hecho de estar en el team hace que bueno sé que hay alguien que me apoya que apuesta por mí y quieras o no hace que tengas más ganas más motivación y te lo tomas con más seriedad sin quitar el pasártelo bien y el disfrutar que es lo principal. Para mí estar en un equipo con gente como Pere o Miguel me aporta sobre todo mucha motivación y al estar con gente que así de buena y que corre tanto y que tiene mucha experiencia y a nivel técnico también te puedes fijar mucho y puedes mejorar así que todo positivo. En los objetivos de este año bueno pues comenzaba este fin de semana aquí en Boy la Copa de España que nos servirá para clasificarnos para poder salir a correr fuera que este año hay mundiales y bueno aquí siempre en la primera prueba las ganas y ese afán por clasificarse pues hace que sea bueno muy complicado estar en los puestos delanteros. Entonces ahora ya en enero se compactan bastante las pruebas tenemos el campeonato de España hay dos pruebas de Copa del Mundo y eso y en febrero y en febrero a por los mundiales a ver si nos conseguimos clasificar. Cuando yo empecé la verdad que no se veían tantos cadetes ni juniors y ahora mismo se ve mucho nivel y mucha competitividad en estas dos categorías y eso creo que es importante. Las marcas cada vez están apostando más por estos chavales y hay que darles ese apoyo para que el deporte crezca. Música 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 Música